Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del GMC Hammer EV, como dice el título aquí, la pickup eléctrica ya está aquí bueno, luego de muchos retrasos debido a la crisis de la enfermedad desconocida a coronavirus, por fin se conocen las características de la nueva camioneta Hammer totalmente eléctrica y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, a lo largo de este presente 2020 se ha ido conociendo nuevos detalles sobre el resurgir de una compañía automotriz que estuvo con la gente mucho tiempo, pero que al final se vio abocada al cierre debido a unas ventas muy por debajo de lo esperado y ahora esta marca llamada Hammer vuelve de una manera completamente distinta y lo hace con una camioneta pickup 100% eléctrica, del que ya se conoce cada una de sus características su nombre es GMC Hammer EV 2022, bueno, tal y como se explicó anteriormente, General Motors tiene unos planes bastante ambiciosos para sus años siguientes, porque en su hoja de ruta se contemplaba la fabricación de varios modelos totalmente eléctricos bajo distintas compañías automotrices de las cuales está obviamente Hammer un regreso bastante esperado, pero aunque esta icónica firma automovilística especializada en SUV estadounidense está de vuelta, lo hace de una manera bastante diferente, bueno, hay grandes cambios, pero estos no se centran en la sección estética sino más bien en la sección mecánica. Se hizo esto porque Hammer se transformó en una marca de máquinas eléctricas y su primer modelo ya fue revelado después de un anticipo en forma de video durante la celebración de la famosa Super Bowl un escenario ideal para anunciar el regreso de esta marca automovilística y su clara apuesta por los sistemas de profusión ecológico muy lejos de los poderosos bloques V8 de los modelos H1, H2 y H3 del pasado. Desde el punto de vista estético, la parte frontal se presenta con un estilo bastante similar al de estos citados vehículos pero con un toque mucho más moderno, avanzado y con mucha tecnología, especialmente si se atiende a sus faros con tecnología LED las letras de esta compañía están presentes en la parrilla y la R del final está acompañada por un acrónimo EV de tamaño reducido en referencia al sistema de profusión eléctrico. En la zona inferior destaca el logotipo de este gigante automovilístico con sede principal domiciliada en Detroit. Bueno, una de las peculiaridades del GMC Hammer EV del año 1022 se llama Cray Mode es una opción que permite a este SUV contar con cuatro ruedas direccionales algo que a priori no es, algo bastante novedonzo pero lo cierto es que este sistema da un paso hacia adelante porque permite a este vehículo avanzar en forma diagonal de ahí viene la denominación Grab, que quiere decir desde el idioma inglés cangrejo bueno, este modo incrementa las capacidades off-road de este automóvil y una de las cualidades en la que General Motors puso énfasis y ya que se conoce el fin después de varios atrasos por la pandemia por la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19 pero sin duda lo más importante de este todoterreno ecológico son los datos con su profulsor que han facilitado la propia marca automovilística y como se puede imaginar son bien exagerados como también el tamaño de la máquina una potencia que tiene nada menos que 1000 caballos y tiene como par máximo un descomunal 15574 nm todo ello hace que tenga como aceleración de 0 a 60 millas por hora lo que equivale a 97 kilómetros por hora 3 segundos bueno, y estas son las características más destacadas de este modelo GrabWalk es una dirección en las cuatro ruedas exclusivas de este segmento permite a las ruedas frontales y posteriores girar en el mismo ángulo con bajas velocidades lo que hace que esta máquina tenga movimiento diagonal para una mejor maniobrabilidad en terrenos desafiantes y se llama Kremov bueno, suspensión de aire adaptativa que permite elevar la altura de la carrocería en 15 centímetros para mejorar las capacidades off-road en condiciones extremas como por ejemplo trepar rocas o realizar vadeos tiene neumáticos Ranger marca Goodyear Old Territory MT de con 35 pulgadas ofrecido de manera estándar y capacidad de utilizar neumáticos de 3 pulgadas todo ello optimiza la maniobrabilidad junto a la capacidad todoterreno de este modelo que la compañía confirma en una capacidad del ascenso de 18 pulgadas y profundidad de vadeo superior a los 60 centímetros protecciones debajo del chasis a través de resistentes placas de acero que se encuentran estratégicamente ubicadas alrededor del paquete de baterías y otras para brindar mejor protección en condiciones extremas todoterreno sistema ultravisión basado en cámaras delanteras y posteriores de última generación situadas en un lugar estratégico debajo de la carrocería para ayudar al chofer a sortear obstáculos dentro y fuera del camino están protegidos para evitar daños y equipadas con una función de lavado para ayudar a eliminar por ejemplo restos de barro, tierra y todo eso y esto permite a este vehículo ofrecer según la propia GMC la mejor variedad de vistas de su categoría con hasta 18 posibilidades que se controlan desde la propia máquina White Gets, todoterreno que muestra las funciones de este vehículo y el estado del camino al conductor a través de las pantallas de información y de entretenimiento bueno, además el nuevo Hammer EV 2022 es el primer automóvil totalmente eléctrico de GMC que se basa en la tecnología llamada Ultium Drive un sistema de baterías que permite contar con alta dosis de potencia y un sistema de tracción y 4WD basado con tres profulsores bueno, el debut se va a producir a finales del próximo año 2021 con una edición especial de lanzamiento cuyas principales características son estas que vemos pero no las voy a mencionar porque son muchas y bueno, no las voy a mencionar porque son muchas y bueno, y la fabricación de este nuevo Hammer eléctrico va a ser en la planta de Hamtrak que está situada precisamente en el estado estadounidense o sea, en Detroit, en el estado estadounidense de Michigan y General Motors espera lanzarlo como yo ya dije, en el otoño del próximo 2021 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao